¿Qué es la vida? Ayer estábamos bien. Míranos ahora. Pero estoy de compadre y te eso que sirvió hermano. No, hermano. Si me botó como un perro, como una basura me ha botado. Tiró todas mis cosas ahí en el callejón. Lo peor de todo que puso ahí a las vecinas en mi contra. Y eso que pa' ahí hay un sucio en mi vela. Pero no han terminado. No. Ofendido estoy yo. Ni siquiera me ha llamado. No han mandado mensaje, nada, pa' pedir perdón. Niño, con la lesa sí es grave. Nuestras diferencias son muy grandes. ¿Ah? No, hermano. Ustedes dan sus chapetex y se arreglan al toque. No, hermano. Si la lesa no confía en mí. No hay nada que hacer. Remo. Habla, compadre. ¿Qué hay? Mira, si es para salir, estoy muerto. A Lessie y me terminaron. Habla bien. ¿Es en serio? ¿Estás seguro? Mira que no es mi cumpleaños. Oye, no es para que te alegres. Mi hermana está deshecha. Perdóname, pero Jimmy nunca te gustó para a Lessie. Igual. Ale era muy feliz con él. Eso creía. Pero no iba a durar. Ella es demasiado para él. Y sí, me alegro que hayan terminado. Sí, bueno, él dice que él no fue el del video. Igual. Es un mentiroso. No se le ha ido la costumbre. No le digas Ale que te dije, ¿eh? No te preocupes. Yo dije que mi venganza sería... Ya sabe. Ay, ay, ay. Ya sé cómo voy a reconquistar a Pati. Asu, ¿quién es ese chorro? No sé. Vamos a llegar tarde. ¿Y el Joelito? Ay, se fue al taller. Después de barrer la sala y el comedor. ¿Y ese milagro? Un milagro de amor. La Pati lo tiene convertido en un saco largo. Bueno, lo lleva en la sangre, ¿no? Por lo menos él tiene a alguien que lo ama. Alguien con quien puede acurrucarse las noches de frío. Teresa, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres tan hiriente? Tranquilo, compadre, tranquilo. La vida ya nos dará nuestra revancha. Jimicito, ¿no vas a comer tu tamalito? No, no, abuelo. No tengo hambre. ¿Me lo puedo comer? Yo me he dado la depresión. Vamos, cómelo, compadre. Come tu pedazo. Ya, lo voy a comer todito. Papá Pepe. ¡Casi hijo! Hola, familia. Vinimos a visitar. Familia, no me siento muy bien. Nos vemos después, ¿sí? ¿Qué le pasa? Seguro lo jalaron en algún examen. Tito. El burro cree que todos son de su condición. Buena, Ogil. Yo creo que le incomoda mi presencia. ¿Por qué, mi amor? No saben. El Jimmy terminó con la alesia. ¿Terminaron? Sí. Y yo, Teresita, la damadrina del amor, no pude hacer nada. Increíble que estemos tan cerca y tan lejos a la vez. ¿Qué le pasa? Jimmy y Alessia son la pareja más bonita que conozco después de nosotros. No pueden haber terminado. No lo puedo creer todavía. Qué penita. Bueno, pues así están las cosas. Yo le tenía fe a la parejita. Pensé que llegarían hasta el altar, pero lamentablemente no se lograron. Hubiera sido una buena juerga ese matriqui, ¿no, compadre? ¡De cajón, compadre! ¡A toda hora! Quizás en ese tono encontrábamos a las mujeres de nuestra vida. Justo ahora que el amor no se está en esquivo, compadre. Jimmy debe estar destrozado. Happy. Sí, señora Charo. Tú puedes ayudarle a levantarle los ánimos. Ah, pero míreme. Yo no sé hacer eso. Aconcéjalo. Ahora más que nunca necesita a sus amigos. Dale algunas palabras de aliento para que pueda salir del hoyo en que está metido. Sí, Happy. Contagiale tu alegría de vivir. ¿Yo dije eso? Yo quisiera poder hablarle y levantarle el ánimo, pero no soy tan buen motivador. Las veces que lo he intentado con mis amigos terminan llorando más. Mira, mira. Tal vez solo necesita que lo escuche. Él está en su cuarto. Anda, tócale la puerta y háblale. No, no, no. Yo no puedo hacer eso, no. Pero tengo en mente a alguien que sí puede. ¿Qué? Kimberly. Kimberly. ¿Qué? Kimberly. Sí. Su energía es tan pura que puede alegrar a cualquier ser de este planeta. ¿Tú podrías ir, mi amor? Es una idea brillante. ¿Cómo no se te ocurrió antes? Ah, porque antes no estabas en este problemón con la Paty, ¿no? Es verdad. Creo que es la única manera. Pero ahora, ¿y qué andan estos? Tendré que buscarlos uno a uno. Hijita, ¿qué te ha hecho ese chico? ¿Te ha engañado? Hija, tu silencio lo dice todo. Voy a ir a cuadrar a ese tipo. Papá, cállate. No voy a permitir que ese idiota se burle de ti. Jimmy no me engañó. ¿Y entonces? No quiero hablar de eso. Hijita. Confía en tu padre. Tal vez, hablándome, yo te pueda dar alguna solución para todo este asunto. No creo que esto tenga una solución. Confía en mí. Confía en tu padre. Yo creo que sí tiene solución. Lo único que no tiene solución en la vida es la muerte. Créeme, confía en tu padre. A ti nunca te interesó mi vida, amoroso, porque ahora quieres que yo te cuente. Alicia, nunca me ha interesado. Nunca me ha interesado en ti. He estado pendiente de ti siempre. Desde que eras chiquitita. Toda la vida. Porque tú eres mi tesoro. No permitiría que nada te pasara. Te defendería siempre con mi vida. Confía en tu padre. Ok, pero este no es el mejor lugar para hablar. Bueno, las puertas de mi casa están abiertas siempre para ti. Vamos. Pasa. Olis. ¿Qué haces aquí? Pues como te fuiste rápido de la mesa me quedé preocupada. ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. No me mientas, Jimmy. Yo te conozco. ¿Qué haces aquí? Si me conocieras no estarías aquí pretendiendo que quieres saber mis cosas. No mientas, ¿quién te mandó? Toda tu familia se quedó preocupada. ¿Qué pasó con Alicia? No. No creo que tú seas la persona indicada para hablar lo que me pasó con Alicia. ¿Por qué no? Nosotros fuimos enamorados y alguna vez terminamos. Y yo lloré como tú lloras por ella ahora. ¿Qué pasó? ¿Tuvieron una discusión fuerte? ¿Ella te terminó? No, yo terminé con ella. ¿Tú terminaste con ella? Sí. No podía seguir con ella. Tenía que hacerlo. ¿Y por qué terminaste con ella? ¿Se acabó el amor? Ella es el amor de mi vida y jamás voy a dejar de amarla. Pero ella no confía en mí. Y... Prefiere confiar en otro. Ella me había cansado de que me viera como un loco. Muy bien, Jimmy. Hiciste muy bien. Porque la confianza es muy importante. Y si no hay confianza, no hay nada. ¿Por qué no creen en mí? Déjala. Estoy segura que ella te... Se va a arrepentir. ¿Crees que se arrepiente? Sí. Tú mantente firme en tu decisión. Ella se dará cuenta de lo que ha hecho y tiene que venir a pedirte perdón de rodillas. Y si no lo hace, te darás cuenta que no te merecía. No, no, no. Prefinido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!